Saludos mis amigos les habla Chef Marily López y hoy cocinando en casa preparamos sopas y nuestras sopas de hoy son butternut squash con habichuelas blancas. Divide las habichuelas en dos partes, la primera mitad la majas con un tenedor y la otra la dejas completas. Saltea la cebolla en aceite de oliva usando una olla mediana. Cocina de 3 a 4 minutos a temperatura mediana alta. Añade las habichuelas majadas y el cilantro. Revuelve bien. Incorpora calabaza, ralladura de limón, caldo de pollo y habichuelas enteras. Cocina a fuego lento por 15 minutos y con un tenedor majas en la misma olla la calabaza. Para finalizar agrega perejil y más ralladura de limón y un chorrito de aceite de oliva. Esta es una de mis sopas favoritas de butternut squash. Queda espesa, sabrosa. Como siempre les digo amando la cocina. Será hasta la próxima. Disfruta y comparte de esta receta saludable y sabrosa.